Esta se presentaba con el claro signo de la incertidumbre, sobre todo porque nadie sabía a ciencia cierta cómo se iba a comportar el equipo de Víctor Espárrago sin dos de sus creadores, Roberto y Fernando, aunque a los dos minutos ya iba por delante en el marcador Merced al gran tiro de su centrocampista Tomás. El jugador conseguía su primer gol en esta temporada, algo que intentó Pardeza pero que no consiguió. Dos lanzamientos de pene, primero en el minuto 10 y a continuación otro libre directo a los 21. El córner propiciado por ese lanzamiento vino a dar dos situaciones de peligro para el marco del Real Zaragoza. La primera solventada de esa manera por el lateral izquierdo Pablo y después iba a ser otro defensor. Concretamente Esteban, quien salvaría en extremis el cabezazo de Camarasa. El Zaragoza lo intentó por mediación de Mateu pero finalmente el balón impulsado por este jugador no llegaría a su objetivo, Higuera. Una mala sesión en la defensa del Zaragoza propició ese lanzamiento de Quique alto. Y de nuevo situación de peligro para el Real Zaragoza, bien solventada por Cedrún. El remate de cabeza de Cusar. Y definitivamente iba a ser Andoni Cedrún quien enviaría a córner ese lanzamiento de pene. Estábamos ya en el minuto 40 pero aún quedaba tiempo para que Cedrún evitase de nuevo con su salida un nuevo gol para el Valencia. Ya en la segunda parte y concretamente en el minuto 1 se produjo el segundo gol valencianista. Pascual trata de enviar a su compañero Cedrún pero vean ustedes de qué manera el listísimo Eloy intercepta al esférico y consigue su tercer gol de la temporada, segundo de este partido. Eloy que había marcado un gol fuera y otro de Luis Casanova ya se ha apuntado su segundo tanto en el estadio valencianista. Gol psicológico el que marcó el Valencia en la segunda parte al igual que lo hizo en la primera mitad. Siguió atacando el equipo Che. Pene de nuevo a Loi para pero no consigue enviar el balón entre los tres palos. De nuevo lanzamiento de Pene y en esta oportunidad el balón se estrella en la madera. Se jugaba ya el minuto 10 de la segunda parte. Combinación entre Cusart y Arroyo y el remate de Cusart fuera a los 14 minutos. A punto estuvo de lograr el delantero valencianista su octavo gol en esta temporada. Salva que había sustituido a Pardeza en la segunda mitad tuvo esta gran oportunidad que desbarató a los 15 minutos 8 Torena con su salida. El Valencia siguió jugando al contragolpe. Fenol con Pene. Pene va a intentar combinar con su compañero pero Belsue aleja el peligro. Y a los 42 minutos la última posibilidad de gol para el Zaragoza. También, como no, salva. Gran disparo que se estrella en el larguero demostrando este delantero que sus 14 goles con el Aragón en segunda B no han sido fruto de la casualidad. Lo que sí ha quedado claro es que por el momento el Zaragoza con Maneiro o sin él el banquillo sigue con los mismos defectos que le han arrastrado a esa mala posición que ocupa la actualidad. Sobre todo porque lleva ya seis partidos sin ganas.